¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Miguel Vela y les doy la bienvenida a mi canal de El Tío Tech, el día de hoy les voy a enseñar unos atajos que son muy buenos para el control óptimo de su computadora, créanme que si alguien les observa se va a quedar sorprendido porque la rapidez es muy notoria cuando nosotros utilizamos estos atajos, así que vamos a comenzar con esto y lo primero que tenemos acá en pantalla como ya lo estamos viendo es el teclado, lo único que voy a hacer acá es señalar qué teclas van a tener que presionar y ustedes mismos se van a dar cuenta, así que comencemos con esto, lo primero que vamos a hacer es el manejo de de ventanas, así que vamos a apretar la primera tecla Windows más una flecha y hacia la izquierda o Windows la flecha a la derecha, cualquiera de estas dos combinaciones y fíjense qué pasa Windows a la derecha y automáticamente se pone la pantalla como ven el programa justo en el medio, por acá también Windows a la izquierda y fíjense bien ya puedo trabajar mirando estas dos ventanas, si quiero regresar por ejemplo este quiero regresar a este para que el programa encaje en toda la pantalla Windows flecha arriba nomás, ahí está como se pueden dar cuenta, Windows a la izquierda si me sitúo acá y Windows flecha arriba y ya tengo completa la pantalla o lo mismo también Windows a la derecha y lo puedo minimizar con Windows flecha abajo, así de fácil, así que vamos a ir con el segundo atajo, el segundo atajo sería el siguiente, vamos a apretar alt más tabulación, fíjense qué ocurre, alt más tabulación, automáticamente me salta una ventana un poco opaca o transparente donde podemos seleccionar todos los trabajos o los programas que nosotros tenemos abiertos, por ejemplo en este caso quiero ir a internet, le doy acá y sueldo, ya estoy en internet, quiero navegar a otro programa nuevamente alt tabulación y me voy por ejemplo al excel, acá está o me voy a esta carpeta o al escritorio también que está acá, de una manera muy rápida y muy sencilla, así que yo voy a regresar acá al Photoshop y vamos con el segundo atajo, voy a borrar esto, ahora sí, vamos a apretar Windows más la tecla D, fíjense que nos pasa al apretar esto, apretamos Windows más la tecla D, automáticamente nos lleva al escritorio, nos cierra todos los programas que tenemos y nos lleva al escritorio, si quiero regresar nuevamente apretó Windows D, ahí está, por ejemplo voy a abrir todos los programas esto, esto voy a abrir un blog de notas, todos están abiertos ahora y si yo apretó Windows D, fíjense automáticamente me minimiza todo y ya no estoy con el trabajo de hacer esto, uno por uno minimizando, que es más pérdida de tiempo, como pueden ver, esto vendría a ser otro atajo y para regresar nuevamente Windows D, voy a regresar esto y vamos a apretar ahora sí este Windows M, para ver qué pasa Windows M, por ejemplo, si nosotros apretamos Windows M, automáticamente hace lo mismo que el atajo anterior Windows D, pero con la diferencia que ya no puedes regresar, simplemente te minimiza todo y ya no puedes volver, a diferencia del Windows D, podrías volver y nuevamente apretar Windows D y te regresaba todas las ventanas, pero con el Windows M no ocurre eso, simplemente minimiza todo y ya no puedes regresar, es casi similar, pero con la diferencia que no puedes regresar, hay otro atajo también muy interesante que siempre utilizo, es el siguiente, cuando apretó Alt más F4, el Alt más F4, me cierra automáticamente cualquier programa, cualquier carpeta, fotografía, música, video, lo que ustedes quieran, por ejemplo, acá tengo esto, apretó Alt F4 y ya me cerró, por ejemplo, acá tengo la carpeta, apretó Alt F4 y ya me cerró, igual esto, Alt F4 ya me cerró, en caso de que tenga información, ya sea un Word o lo que sea, apretó Alt F4 y me pide si deseo guardar los cambios, así de simple, lo mismo ocurre con el Word, no voy a abrir otro Word, y como están viendo, por ejemplo, voy a abrir un documento en blanco y acá lo tengo, por ejemplo, si apretó Alt F4 me va a cerrar automáticamente, desea guardar, me dice, no, y ya me cerró, al igual que eso, Alt F4, desea guardar, no, bien, así que vamos a dejarlo ahí, creo que ya entendieron esto, ahora sí, ahora sí, vamos a ver un poco acerca de las búsquedas en internet, por ejemplo, acá tengo dos páginas abiertas de internet y vamos a hacer lo siguiente, si nosotros apretamos, por ejemplo, vamos a abrir nuestro teclado, vamos a apretar la tecla Control más la tecla F y fíjense que va a pasar en internet, Control F, no, Control F y me sale automáticamente un cuadro para buscar, por ejemplo, yo pongo acá salud mental y automáticamente me marca todo lo que es salud mental, lo mismo ocurre con los PDF, por ejemplo, acá tengo un PDF, vamos a poner Control F, vamos a poner acá objetivos, ahí está, y me empieza a buscar todos los objetivos, y de esa manera me ahorra tiempo y me ahorra más que todo tiempo en buscar, en estar leyendo todo y nos ayuda a dirigirse exactamente qué es lo que nosotros queremos buscar, que eso vendría a ser un atajo muy bueno también, otra forma de llamar a este atajo, en vez de Control F, es bueno, lo mismo es con el F3, hace prácticamente lo mismo, por ejemplo, apretamos F3 acá y ya me abre automáticamente, por ejemplo, de la unidad, acá está, no me subraya, si hay más resultados, acá me vean, con el F3 que es lo mismo que el F3, que es lo mismo que el Control F, ahora sí, con Word, ¿qué pasa con Word? si nosotros queremos buscar, por ejemplo, algo en Word, así como nos buscan en internet, acá la combinación sería la siguiente, sería, voy a borrar esto, sería Control más la tecla V, Control más la tecla V, fíjense bien, Control V, y a la derecha me abre el buscador, que es lo mismo que el anterior, pero con diferente código, fíjense, ahí me empieza a buscar, si hay más resultados me va a aparecer acá, y si hay por ejemplo 100 o 200 hojas, esto te va a ayudar muchísimo, es una búsqueda muy rápida, no se olvide, es el Control V, así de simple, ahora sí, por ejemplo, otro atajo muy bueno acá es, en la navegación, cuando nosotros escribimos el Control más, por ejemplo, vamos a escribir Control más, la combinación es la siguiente, el Control más esto de acá, más el signo más, ¿qué ocurre? Control más, se me acerca la pantalla, como se dan cuenta, se me acerca, si en caso no ven bien, o bueno, tienen problemas, lo que estamos haciendo ahí es un Zoom, por ejemplo, hay otro atajo también para regresar, en vez del Control más, vamos a apretar el Control menos, que vendría a ser lo mismo, pero con el signo menos, Control menos, y de esta manera, nosotros vamos a regresar a la pantalla, fíjense, ahí está, pueden achicarlo también, alejarlo, ahí está, como estamos viendo, pero en el caso de que no, ya quieres volver al estado inicial, o sea, no quieres que esté al 100%, 200%, simplemente apretamos el Control, el Control cero, y nos va a volver a la normalidad, fíjense, Control cero, y ahí está el 100%, como pueden ver, Control más, sube, fíjense acá, 150, Control menos, baja, y Control más, nos vuelve al 100%, que es lo normal, esto haciendo esa combinación, existe una combinación también muy buena, que siempre se utiliza, que es la siguiente, voy a borrar esto, el Windows, es muy similar, es la lupa, el Windows más, la tecla más, estas dos combinaciones, fíjense que va a pasar, Windows más, me aparece la lupa, pero la lupa se dirige exactamente donde está el tecla, el mouse, por ejemplo, acá en la A le vamos a poner, Windows más, fíjense bien como me acerca, pero me acerca a este donde está el puntero, ahí está, con Windows menos, volvemos a la normalidad, con Windows menos, volvemos a la normalidad, sería Windows menos, acá también está la lupa, por ejemplo, esto me ayuda en los trabajos, por ejemplo, me voy a situar acá, en la parte superior donde dice ventana, y fíjense bien que va a pasar, Windows más, y me acerca, ahí está, para que vean, Windows más me acerca, Windows menos me aleja, y si nosotros apretamos la siguiente clave, que es el Windows Escape, con esto ya saldríamos de la lupa, la lupa está acá, si lo pueden ver, vamos a agrandar, y vamos a apretar este Windows Escape, y automáticamente ya la lupa se borró, de esa manera nosotros salimos de ese estado, este otro atajo muy bueno, también está apretando esa tecla, que es la de inicio, nos vamos a Word, por ejemplo, me voy a situar acá, supervisor, y voy a apretar inicio, esto me lleva, acá está, no sé si lo pueden ver, esto me lleva exactamente al inicio de la línea, donde me sitúo, por ejemplo, me voy a situar acá en tiempo, me voy a inicio y apresen fecha, el inicio, parece ir al inicio, para no estar agarrando el mouse y dirigiéndolo, lo mismo sucede con el fin, que es prácticamente lo mismo, pero ya se pone al final del texto, por ejemplo, voy a seleccionar todo esto y voy a poner fin, y me aparece acá en persona, ahí está, de nuevo, fin, y me aparece al final de la línea, ahora sí, pero qué pasa si nosotros apretamos Windows, más la tecla fin, exactamente, por ejemplo, nos vamos a situar acá en certificado, Windows, más la tecla fin, perdón, era Control, más la tecla fin, sí, sí, me acabo de confundir, es Control, más la tecla fin, exactamente, nos lleva al final de la hoja, por ejemplo, voy a poner acá en certificado de trabajo, y voy a poner Control, más fin, y ya me sitúo en el final, eso, lo mismo pasaría si hubieran más hojas, si hubieran 10 hojas, se pondría en la última hoja, no se olviden, por ejemplo, me sitúo acá, Windows, más fin, Control, más fin, y se va al final, pero si yo apretó, por ejemplo, si yo apretó con este Control, más la tecla de inicio, se va, asiste al final, en el medio de 10, 20 hojas, siempre se va a dirigir al inicio, no, por ejemplo, atentamente, este Control, más inicio, y me lleva al principio de la página, no, Control, más inicio, y me lleva automáticamente al principio de la página, bien, este, también hay otros atajos que son muy interesantes, como por ejemplo, no, vamos a utilizar el Control, más la tecla E, esto nos selecciona automáticamente todo, no, por ejemplo, vamos a situarse acá, Control, E, y fíjense que nos acaba de seleccionar todo, no, lo mismo sucede, por ejemplo, si estoy acá, en mi escritorio, aprieto Control, E, y me selecciona todo, así de simple, lo puedo cortar, lo puedo copiar, o lo puedo hacer lo que quiera, no, por ejemplo, acá también, este, acá, Control, E, y me selecciona todo, ¿se dan cuenta? es su función, seleccionar todo, al igual que en Word, o en Excel, o en lo que ustedes quieran, no, no, selecciona todos los objetos que estén en la carpeta, o todos los objetos que estén en el escritorio, ya sea, ya sea de audio, video, imágenes, lo que sea, no, o también texto, como en este caso, no, o como acá, por ejemplo, Control, E, me selecciona todo, Control, E, me selecciona todo, así de simple, es un atajo muy bueno, y los básicos, ¿no? por ejemplo, el Control, Z, el Control, Z, que también es muy bueno, esto nos retrocede un proceso, ¿no? creo que, bueno, todas las personas que conozco, siempre utilizamos este, este atajo, por ejemplo, si yo elimino, vamos a eliminar algo, por ejemplo, esto de acá, 001, es una imagen, lo suprimo, sí, y aprieto Control, Z, y ya me apareció acá, es, o sea, me retrocede un proceso, ¿no? elimino, Control, Z, y me retrocede un proceso, por ejemplo, acá también, puedo hacer lo siguiente, puedo escribir lo que quiero, por ejemplo, y se me ocurre eliminar esto, ¿no? y quiero retroceder, Control, Z, ahí está, elimino esto, quiero retroceder, Control, Z, ¿no? y así todos los procesos que hagamos, si quieres retroceder un proceso, él nos va a ayudar muchísimo, este, nos va a ayudar muchísimo el Control, Z, ¿no? lo mismo es con Photoshop, con el Excel, con todos los programas que utilices, ya están, este, codificados para, para que realicen un proceso anterior cuando apretamos la tecla Control, Z, luego eso viene, algo también que es bien básico, o bien común, el Control, C, ¿no? el Control, C, bueno, nos ayuda a copiar, ¿no? por ejemplo, el Control, C, vamos a copiar eso, Control, C, y luego vamos a escribir el Control, V, que es, que es pegar, ¿no? por ejemplo, lo vamos a pegar acá, Control, V, ahí está, ¿no? ya tenemos la imagen ahí copiada, como pueden ver, acá está, tenemos la imagen copiada, y para eso nos sirve, ¿no? Control, C y Control, V, podemos copiar también cualquier texto, ¿no? por ejemplo, esto, Control, C, y lo pegamos acá, Control, V, y automáticamente se pega, ¿no? así es simple, por ejemplo, solo esta línea, copiamos Control, C, Control, V, ¿no? podemos copiar imágenes, podemos copiar carpetas, podemos copiar archivos, pueden copiar todo, todo lo que tenga su computadora, y lo pueden pegar en otro lado, otra función, este, que es bastante utilizada, es el Control, X, ¿no? Control, más la tecla X, esto es prácticamente lo mismo que el Control, C, o sea, te copia, pero a la vez te corta, ¿no? o sea, ¿qué me refiero? por ejemplo, acá se esta imagen, vamos a apretar Control, X, y lo vamos a pegar con Control, V, Control, V, bueno, con eso repite, está ahí, ¿no? pero fíjense, ya no está la imagen, ¿no? o sea, ¿qué ha hecho? lo ha cortado, ¿no? prácticamente lo hemos movido de otro lado, pero con la diferencia que no sigue existiendo el archivo donde le cortamos, ¿no? así que hay que tener mucho cuidado con eso, este, bueno, si lo cortan y lo pegan en otro lado, igual el archivo no se pierde, ¿no? igual con esto, ¿no? este audio, por ejemplo, de MP3, Control, X, Control, V, y desapareció, ¿no? es porque lo estamos cortando, ¿no? y lo estamos llevando a otro lado, otra función muy importante también que siempre utilizo es el Print, ¿no? ahí está, el Print, que es prácticamente el screenshot, ¿no? que vendría a ser este, un pantallazo, por ejemplo, voy a abrir ese de acá y vamos a apretar esa tecla, ¿no? esta tecla, apretamos Print, lo pueden hacer 1, 2, 3 veces como quieran, y con el Control, V, ¿se acuerdan que era el Control, V para pegar? lo vamos a pegar acá, ¿no? Control, V, ahí está, y automáticamente tenemos la imagen de la pantalla, ¿no? por ejemplo, mi escritorio, quiero tomar una foto, Print, me voy acá a Photoshop, Control, V, y ya tengo, ¿no? y esto lo pueden pegar en todos los programas, ¿no? lo pueden enviar hasta por las redes, ¿no? por Facebook, por WhatsApp, por ejemplo, acá, lo voy a pegar acá, como ya está tomado foto, Control, V, y ahí sabes, ¿se dan cuenta? voy a tomar un pantallazo, por ejemplo, esto, por ejemplo, a esta, al teclado, ¿no? Print, Control, V, y ahí está el teclado, ¿se dan cuenta? toda la pantalla, ¿no? automáticamente toda la pantalla, bueno, otro atajo también que siempre utilizo, es muy usual en mí, por ejemplo, es apretar la tecla Alt, Espacio, y la tecla N, ¿no? por ejemplo, esto es para minimizar la ventana que está abierta, por ejemplo, esto, ¿no? Alt, Espacio, N, así, a ver, como esto es Photoshop, ahí está, ahí está, por ejemplo, voy a abrir esto, voy a abrir esto, 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 de Internet, le aprieto Alt, Espacio, N, me minimice primero, Alt, Espacio, N, me minimice esto, Alt, Espacio, N, me minimice esto, y así sucesivamente, ¿no? por ejemplo, si quieren maximizar, para que no estén apretando acá en el rectángulo, que es maximizar, por ejemplo, hacer esto, también lo pueden hacer con la siguiente combinación, ¿no? con el Alt, Espacio, y la tecla X, de esta manera maximizan, fíjense, y ahí está, ¿no? con el Alt, Espacio, X, y regresan a su estado inicial con el R, Alt, Espacio, R, Alt, Espacio, y R, y regresan, no juegan con estos dos, primero con el X maximizas, y luego con el R, este, vuelves al estado normal, por ejemplo, ¿no? Alt, Espacio, X, quiero regresar, Alt, Espacio, R, ¿no? eso lo pueden hacer con las, con las páginas de Internet, con los programas, con todo lo que ustedes quieran, ¿no? ahora otra función importante es, por ejemplo, este, si yo quiero ir, por ejemplo, a comprar, o quiero salir, y tengo abierto algo que no quiero que vean, este, lo puedo bloquear la pantalla, ¿no? apretando la siguiente combinación, el Windows, que es esto, más la tecla L, ahora sí, Windows L, y automáticamente me bloquea la pantalla, ¿no? bueno, esto en mi caso no tengo contraseña, pero si tienen una contraseña, nadie va a poder entrar, ¿no? y esto es, bueno, prácticamente con esa combinación, lo haces rápidamente, bien amigos, esto ha sido parte de algunos atajos que yo conozco, espero que les haya servido, si te ha gustado, no te olvides comentar, y darle like al video, bien, conmigo será, hasta la próxima, nos vemos.